hola qué tal amigos cómo están bienvenidos de nuevo al canal oigan el día de hoy es sábado ahorita estoy a punto de llevarme a mate a la clase de música ahora se queda aquí con santiaguito hoy va a ser un día un poquito que quedó aquí en la casa porque mañana tenemos una reunión con unos amigos mexicanos aquí van a traer este unas tortitas de cochinita deliciosas y yo voy a preparar unos esquites y unas conchitas porque al parecer va a amanecer bien frío como hoy amanecimos creo que a 6 grados pero sintiéndose a 4 ahorita creo que está 9 por lo tanto bien abrigadita y bueno ya me voy a llevar a mate a la clase lo bueno que ya dejé adelantada la levadura para las conchitas y este me hubiera gustado adelantar ya la masa para que quedara reposando pero bueno ya no me dio tiempo me puse a hacer unos frijolitos también porque hoy tengo planeado hacer unos vistoses a la mexicana con frijolitos y arroz un delicioso y bueno acompáñenos en este día amigos lista la clase de mati ahorita vamos llegando al súper pero ya sabe vengo por unas cositas y ya estoy haciendo una mega lista a ver si no me tardo demasiado amigos saliendo del súper nos tardamos casi una hora ya es bien tarde tenemos hambre ya es que las 2 de la tarde prácticamente y ahorita todavía voy a pasar a casa de mi amiga dulce que me va a hacer favor de regalarme un poquito de pasote para los esquites de mañana deliciosos yo por lo regular tengo pasote seco que viene en bolsitas que lo venden haciendo el súper allá en méxico que me ha mandado mi sogra en algunas cajitas pero ya se me acabó entonces este lo bueno que ella tiene un poquito y ya con eso le va a dar un saborcito a los esquites miren amigos aquí ando haciendo la mezclita para las conchas había dejado la levadura este antes de irme a la clase de mate así que ya estaba lista y ahorita me quiero apurar a dejar la masa fermentándose para que duplique el tamaño ya ven que eso tarda como dos horas más o menos y ahorita que no hace tanto calor pues va a tardarme más y por este lado ya están los frijolitos casi y ahorita me voy a poner a hacer el arroz oigan y miren terminé poniendo mi masa aquí este en medio de la estufa porque estaba haciendo el arroz los frijoles o por acá los bisteces que ya no los voy a hacer en la mexicana los voy a hacer mejor en salsita verde y bueno porque afuera está siendo fresco no hay nada de sol ya se nubló y si no se nubla el aire está muy frío entonces no no se me iba a esponjar a mejor la dejé aquí en medio de la estufa a ver si aquí lo logro miren amigos así quedó el guisadito el bistec con calabacitas ya hasta se me estaba pasando de suavecitas las calabazas el arroz que me faltaron los celotitos pero se me olvidó comprar y los frijolitos que quedaron bien buenos provechito por allá por donde estén ustedes oigan y miren qué tanto se elevó la masa ya ya duplicó hasta triplicó el tamaño yo creo y ahorita lo que estoy haciendo es la cobertura por acá la voy a empezar a hacer apenas ya se me hizo tarde porque terminamos de comer y me puse a jugar con los niños que no me dejan ahorita ya está su papá con ellos jugando y voy a ocupar manteca vegetal azúcar glas y harina y aquí en australia esta es la manteca vegetal que yo uso miren la encuentro en el bulwark pero me imagino que igual este la han de vender en el coles o en cualquier otro supermercado pero bueno este es el plato que les de esta es la que yo uso y listo ya quedaron las conchitas oigan solo que miren los cortes no me quedan muy bien porque no tengo cortador para conchas pero ya pronto conseguiré uno ahí van las conchitas amigos miren qué bonitas se ven y huele delicioso aquí en la casa listos los celotitos ya para el esquite nada más me falta agregarles la mantequilla ya son como las nueve y media de la noche amigos ya se me hizo tardísimo estaba esperando también que se enfrearan las conchitas porque las voy a este guardar aquí en papel de este film para que se mantengan suavecitas para mañana oigan pues ya por fin voy terminando bueno los esquites están cociendo ahorita ya quiero dejarlos cocidos para mañana no andar a las prisas y ahorita que estoy por hormiguita trabajadora miren una conchita quedó súper suavecita recién hechecita estaba probando no tenía que probar a ver si bien quedado buenas y si quedaron deliciosas y deliciosa no lo me faltó el cafecito bueno amigos y voy a aprovechar para despedir el blog del día porque ya estoy bien cansada van a dar las 10 de la noche y yo creo que ya nada más me espero un rato que estén los esquites y me voy a ir a dormir espero que les haya gustado el vídeo del día de hoy muchas gracias por el apoyo que le han estado dando al canal no olviden por favor dejar comentarios dar likes este activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo bueno nos vemos para la próxima bye